...desastre, hace su desastre, imagínense, ¿no? Y creo que la impresión debe ser muy fuerte, debe estar, de ver cómo se está destruyendo la naturaleza de esa manera. La selva se muere, como dijo Will, esa es la frase, creo que muy bien resume esta situación, pero la gente también se muere, estamos hablando de trata de personas, trata de mujeres, y a mí sí, digamos, y yo sí haría eco de este llamado al Ministro del Ambiente a que se constituya un frente, respaldo a la lucha contra la minería ilegal, informal, pero creo que el frente debiera empezar en el propio gobierno, porque a mí me da la impresión de que lo están dejando un poco solo al Ministro del Ambiente, porque recordemos que este es un tema que si no se aborda de manera integral, por mucho que el Ministro del Ambiente incida con estas acciones de interdicción y se aceleren los procesos de formalización, eso va a ser absolutamente insuficiente. Estamos hablando de lavado de activos, estamos hablando de tráfico de insumos, y ahí tiene que intervenir el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, la Unidad de Inteligencia Financiera, etc. Pero perdóname, Leónica, hemos tenido un presidente de la Corte Superior de Madre de Dios que era minero, y entonces el Poder Judicial, efectivamente, los gobiernos regionales, más allá del de Madre de Dios, que tienen este problema, no tienen la capacidad logística, ni económica, ni operativa, para lidiar con el monstruo. Entonces tiene que ser una cruzada nacional. Yo veo que se sonríe con escepticismo... El Ministro...